hola estimados seguidores el día de hoy les traemos un vídeo muy interesante sobre la disponibilidad de canales en Roku pero primero no olviden suscribirse hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo como muchos nos preguntan siempre porque en algunos dispositivos Roku no encontramos la opción de búsqueda o de canales en vivo y eso se debe a lo que hemos comentado anteriormente en otros vídeos sobre las cuentas regionales de Roku nuestro Roku tiene una cuenta de Estados Unidos a pesar que estamos en Panamá y esto lo hemos utilizado o hemos podido realizar gracias a la DNS como ustedes pueden ver tenemos acceso al contenido gratuito del canal Roku y podemos instalar y ver mucho del contenido que está disponible de manera gratuita solamente para la región de Estados Unidos y es importante que siempre lo tengan presente si ustedes activan su dispositivo Roku sin una DNS y crean una cuenta en su país de origen en américa latina tendrán mucho contenido restringido y se crea una cuenta regional como ustedes pueden ver hay bastantes películas gratuitas si ustedes ven hay mucho contenido ahí indica el canal en el cual está disponible y la cantidad por ejemplo de películas que tienen gratuitas por género y esta es una de las opciones más populares del Roku con la cuenta de Estados Unidos que condensa el contenido que hay disponible gratuito para que puedan ver la cantidad y disponibilidad del mismo ya sea en canales rojo u otras aplicaciones gratuitas que están disponibles en lo que es el dispositivo como tal muy importante porque mucha gente no sabe de esto pero en realidad es debido a que si ustedes crean su Roku con una cuenta regional no les va a aparecer esta funcionalidad y eso es muy importante que lo tengan siempre presente ya que la mayoría de las personas nos sigue preguntando al día de hoy por qué no tengo esto disponible en mi dispositivo por qué no puedo buscar canales y por qué no puedo añadir canales y se debe a las cuentas regionales como siempre lo hemos dicho revisen nuestros otros vídeos les vamos a dejar aquí una tarjeta en este vídeo para que puedan ver esos vídeos a los cuales hacemos referencia que es importante que revisen y visiten canales con contenido muy amplio pero en fin vamos a enseñarles lo importante cuántos canales existen disponibles en su dispositivo Roku como ustedes pueden ver cuando ustedes se van a lo que es el channel store en el dispositivo Roku siempre le van a salir el número de canales por género que se están mostrando en este caso los más nuevos y populares que ustedes pueden ver que son 40 y ahí estaba disney plus para muchos que nos preguntan por qué ese canal no aparece es por la configuración de las cuentas regionales que siempre estamos repitiendo vamos a ver otros canales por ejemplo esto es de servicios premium ahí nos dice que hay 13 canales si nos vamos a gratuitos vamos a encontrar que hay 28 y así a medida que vamos bajando vamos a ver que el mismo channel store nos va a decir cuánto contenido o cuántos canales existen por género o por categoría y esto es importante porque si por ejemplo ustedes tienen un Roku con cuenta regional ustedes no van a ver esos 991 canales que están disponibles van a ver una fracción mucho menor como ustedes pueden ver 991 canales en el género de películas y televisión importante muchas de las aplicaciones están categorizadas en más de una categoría por ejemplo hay unas que son de películas pero también aparecen como contenido para niños y como entretenimiento gratuito así que puede que se repitan las aplicaciones dependiendo de las categorías sin embargo ustedes pueden buscar y verán que hay mucho contenido estas que son con cable bueno hay 77 si buscamos de música vamos a ver que también hay bastante contenido que es muy importante que lo tengan siempre presente 836 canales hay de todo pero importante y nuevamente les reiteramos recuerden que si ustedes activaron su dispositivo Roku sin la DNS que recomendamos en nuestros vídeos y lo hicieron creando una cuenta regional en su país no van a encontrar toda esta variedad de contenido disponible en el dispositivo y por tanto no le podrán sacar el máximo provecho sin embargo y esto siempre es un tema de discusión si la mayoría del contenido aquí está en inglés pero también hay mucho contenido internacional y hay mucho contenido que también está disponible con subtítulos por ejemplo disney plus que es un canal que se busca muchísimo todavía no aparece en el app store de muchas regiones de Roku pero ya está disponible en la región de eeuu y ustedes pueden entrar a ver disney plus de latinoamérica en Roku lo vamos a enseñar en otro vídeo más adelante para que lo puedan ver por eso siempre recomiendo a la gente la región de eeuu definitivamente es la mejor pero ya es un tema de gustos de cada quien así que ya lo saben aquí está por ejemplo televisión en español 113 canales aparece vix que es un canal que también tengo entendido que aparece en la región de méxico y aparecen otros canales ya más regionales de telemundo algunos canales de méxico algunos de puerto rico en fin hay bastante variedad así que como siempre gracias por ver nuestro vídeo cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos no olviden suscribirse a nuestro canal hacer un clic en like si les parece que les ayudo y recuerden seguirnos en las redes sociales estamos en twitter y nos pueden visitar en nuestra página web oficial felices fiestas muchas gracias y hasta luego